Queridos hermanos, estamos en este curso de teología espiritual tratando de ver cómo es esa perfección a la que nos invita Jesucristo para que caminemos hacia ella. Estamos viendo esa purificación activa que nosotros tenemos que hacer como actores, nosotros mismos, sobre nosotros mismos, para tratar de que el caballo no se nos desboque y entonces nos lleve por un mal camino. Hablábamos de la purificación de los sentidos, tanto de los sentidos internos como de los sentidos externos y les contaba que nosotros tenemos siempre un conocimiento de las cosas y después una apetencia hacia las cosas de acuerdo a si las conocemos como bienes o como males. Entonces las cosas que nos gustan tendemos hacia ella y las cosas que nos disgustan nos defendemos de ella, nos alejamos de ella. Entonces si hace frío y hay un fueguito me acerco para calentarme, tengo apetito de ese calor. Ahora, si me estoy quemando, entonces tengo rechazo de ese calor, me alejo, me estoy quemando, me hace mal ese calor, me alejo del sol porque me está haciendo daño. Entonces eso que pasa, esa respuesta que nosotros tenemos frente a algo que conocemos como bueno o como malo, se llama pasiones. Por eso hoy les voy a hablar de la purificación de las pasiones. Claro, yo como título voy a poner a este video la purificación de las pasiones y lo van a ver una cantidad de personas pensando que vamos a hablar de temas fuertes sexualmente. La purificación de las pasiones, como si fuera solamente el tema de la carne. Pero hay muchas pasiones que no tienen mucho que ver con la carne o con el apetito sexual por lo menos. Y entonces, bueno, vamos a tratar de entender bien, 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 bien qué significa esto de las pasiones. Pasiones que son el movimiento del apetito que nace de la aprehensión del bien o el mal sensible que produce cierta conmoción que se refleja de manera más o menos intensa en el organismo. Es decir, pasión viene de padecernos, es decir, es algo que nos pasa, la pasión. Y entonces es esa conmoción que nos pasa frente a algo bueno o malo que vemos. Entonces vemos algo bello, por ejemplo, y hay algo que nos pasa, que padecemos y vemos una torta rica y hay algo que nos pasa. Tenemos apetito, queremos comerla y en cambio vemos una escena terrible, sangrienta y hay algo que nos pasa. Cerramos los ojos, cerramos los ojos, no queremos ver eso, ¿no? Entonces, frente al bien o el mal de aquello que nos presentan los sentidos, hay una respuesta que es en el mundo de las apetencias, que con esa conmoción que se produce en nosotros, tanto tiende hacia eso como rechaza eso. Y por eso las pasiones se van a dividir en aquellas que se refieren al bien que vemos o al mal que vemos. Y entonces les voy a contar un poquitito cómo son, pero ustedes las van a ir reconociendo, ¿no? Porque nosotros tenemos dos apetitos, es decir, hay dos formas de apetecer algo. Nosotros apetecemos cosas de modo concuspisible y de modo irascible, es decir, nosotros apetecemos cosas que son deleitables y cosas que son arduas. Las cosas que son deleitables las apetecemos con el apetito concuspisible, las cosas que son arduas las apetecemos con el apetito irascible. ¿A qué me refiero? Porque cuando decimos yo no apetezco ninguna cosa que sea ardua, apetezco cosas que son deleitables, no, pero apetecemos cosas que son arduas. Porque, por ejemplo, por decirles, si les digo, quieren subir a la montaña, quieren subir en Bariloche a la montaña para ver un amanecer, bueno, eso es apetecer algo que es arduo, que es difícil, bueno, hay que subir la montaña, ¿no? O quieren arreglar la casa para que esté linda y esté toda pintadita, bueno, eso también es algo arduo, porque, bueno, vamos a tener pintores, vamos a tener que pagar, vamos a tener polvo, vamos a tener desorden, vamos a tener que limpiar, vamos a tener que ordenar, vamos a tener que vivir dos meses comiendo polvo todos los días de nuestra vida, como dice el Génesis. Entonces, es una cosa ardua, es decir, estudiar, bueno, yo quiero saber ruso, y bueno, quiero saber ruso, pero me voy a tener que sentar, voy a tener que aprender el alfabeto, voy a tener que aprender cirílico, voy a tener que aprender las declinaciones, voy a tener que aprender las conjugaciones, y eso me va a llevar mucho tiempo. Pero es un bien, algo que yo deseo, que se me presenta como algo bueno, pero que es arduo. Entonces, nosotros deseamos cosas que son deleitables, comernos una torta, y nosotros deseamos cosas que son arduas, subir una montaña. Bueno, entonces, ¿cómo actúa el apetito concuspisible? El apetito que le gustan las cosas deleitables. Bueno, cuando conoce un bien, simplemente lo ama. El amor sería la pasión frente al bien simplemente aprendido. Cuando conoce un mal como algo que está opuesto al bien, como una ausencia de bien, que es lo que padece el odio, lo odia. Cuando conoce un bien futuro, algo que no está ahora, sino que puede pasar, la pasión es que lo desea. Cuando conoce un mal futuro, algo malo que puede pasar, se llama aversión o fuga, porque decía que no pasa, sería la palabra exactamente. Yo personalmente, yo personalmente, para que ustedes lo entiendan mejor, prefiero esto llamarlo miedo, ¿no es cierto? Miedo es aquella pasión que sentimos frente al mal futuro. Cuando el bien está presente, es decir, antes decíamos cuando el bien era simplemente conocido, lo amábamos. Pero cuando el bien está poseído, lo gozamos. El gozo es la pasión. Y cuando el mal está presente, antes decíamos el mal simplemente conocido, lo odiábamos. Cuando el mal está presente, sentimos tristeza o sentimos dolor. Entonces ahí ya tenemos seis pasiones, amor, odio, deseo, miedo o aversión, gozo y tristeza o dolor. Y después vamos a ver otras, que son las pasiones que existen en el alma por el apetito irascible, es decir, frente a las cosas que son difíciles. El bien arduo ausente, es decir, tengo que estudiar griego, pero no sé griego, ¿no? Bueno, si es posible, siento esperanza, tengo esperanza de saber algún día griego. Si es imposible, es decir, cuando es imposible que yo pueda comprar la casa de al lado para agrandar mi casa, siento desesperanza, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay un bien arduo, algo que yo deseo, pero que es difícil, si eso es posible, tengo esperanzas. Si eso es imposible, tengo desesperanza. Cuando ese mal arduo está ausente, pero es superable, siento audacia, es decir, siento como la capacidad de ser audaz, de superar eso. En cambio, cuando es insuperable, siento temor. Y el mar arduo presente me produce ira, ira. Eso es un tema del cual tendríamos que dedicarle un programa entero, ¿no? A la ira, porque fíjense ustedes que si bien hablamos de deseo, de gozo, de amor, ¿no es cierto?, que quizás son las cosas que más identificamos con las pasiones, bueno, también tenemos que identificar con las pasiones, esto es la desesperanza, la esperanza, la aversión, ¿no es cierto?, la audacia, la ira, la ira que tantas veces nos asombramos de nosotros mismos, ¿no?, es decir, frente a algo que nos superó y que justamente fue un mal arduo que estaba presente, que estaba ahí raspando y molestando. Bueno, entonces, esto es la purificación activa de las pasiones. Entonces, estas once pasiones que yo fui diciéndoles, nosotros podemos purificarlas de manera activa. ¿Cómo podemos purificarlas de manera activa? Bueno, lo primero que podemos hacer es educarlas. Nosotros podemos educar las pasiones y podemos educar nuestra ira, podemos educar nuestro temor, podemos educar nuestros miedos, nuestras angustias. ¿Y cómo los podemos educar orientándolos a aquello que verdaderamente tienen que estar orientados? ¿No como ponerlos en un auto que tiene que ir a Mar del Plata y se equivocó de camino y ella está yendo para Rosario, bueno, agarrar y ponerlo en el camino al que tiene que ir? Entonces, les voy a decir cómo tienen que encauzar cada una de las pasiones. Lo tengo escrito porque si no me voy a olvidar. Pero el amor, que era la primera pasión que nosotros veíamos, tenemos que encauzarlo en el orden natural a la familia, a las amistades buenas, a la ciencia, al arte, a la patria. Es decir, hay cosas buenas que tenemos que amar, que nos hace bien. Amar a la patria nos hace bien. Amar a nuestra familia, amar la ciencia, el conocimiento, amar el arte, nos hace bien. Y en el orden sobrenatural, bueno, amar a Dios, amar a Jesucristo, amar a la Virgen, amar a los santos, amar a la iglesia, amar a los otros como hermanos. Es decir, no amarlos como amigos, como personas que nos producen amor en sí mismos, sino amarlos porque Jesucristo nos dice que ellos son nuestros hermanos y que nuestro Padre los ama y por eso tenemos que amarlos. Entonces, al amor hay que dirigirlo a las cosas que tenemos que dirigirlo. Bueno, pues evidentemente un señor que ama mucho a los caballos y va todos los días a las carreras o otro señor que ama mucho el dinero, otro señor que se ama mucho a sí mismo, otro señor que ama mucho la crueldad, las armas, los sangrientos, lo que fuera. Eso está desordenado, está como amando algo que no corresponde. Entonces hay que encauzarlo para que ame lo que tiene que amar. ¿Qué es lo que hay que odiar? Por ejemplo, el odio hay que orientarlo hacia el pecado, hay que odiar, odiar el crimen, odiar la mentira, odiar el robo, odiar lo impuro, odiar lo sucio, odiar el rencor, odiar el odio, y todo aquello que pueda rebajarnos o envilecernos en el mundo natural o en el mundo sobrenatural. Es decir, tenemos que odiar todas aquellas cosas que nos conducen a eso que está mal, desde las cosas que nos hacen engordar o que nos arruinan la salud o en un plano natural, hasta las cosas que nos hacen criticar, tener rencores en un plano más sobrenatural. El deseo, ¿qué hay que hacer con el deseo? Bueno, el deseo nosotros tenemos que transformarlo en una legítima ambición, una ambición de ser provechoso a la familia, a la patria, y en el sentido sobrenatural de alcanzar la vida eterna, de lograr la mayor perfección que podamos alcanzar en esta tierra, y que podamos alcanzar la vida eterna. Entonces, nosotros tenemos que tener deseos, sí, claro que sí. Ahora, evidentemente, si toda nuestra vida es desear cosas materiales, y bueno, cuando nos muramos vamos a tener un montón de cosas en el garage, juntadas a lo largo de nuestra vida, pero nuestro deseo, esa potencia tan grande que tenemos, lo vamos a ver encaminado hacia esas cosas. En cambio, si nosotros tenemos deseos realmente de progresar, de crecer, de saber más, de ser útiles a las personas, a la patria, piensen ustedes que hay personas, cosas que existen y de las cuales nosotros nos beneficiamos, existen porque hay personas que tuvieron deseos altruistas, no egoístas, no mirándose a ellos mismos, sino mirando a otros, y nosotros somos esos otros que nos hemos gozado de los efectos de sus deseos. Bueno, ¿qué tenemos que hacer con el miedo, con la aversión? Bueno, está bien, nosotros, como les decía, si yo tengo miedo a caminar por las cornizas, está bien, si yo tengo miedo a quedarme sin nada de plata porque estoy malgastando, está bien, tengo que administrar bien. Ahora, después, los miedos, yo no puedo dejar que me paralicen y no me dejen, la vida es una apuesta, un poquito, ¿no? Es decir, uno tiene que animarse y el que no apuesta no gana, ¿no es cierto? Porque evidentemente tenemos que apostar para animarnos a enfrentar ese futuro. El gozo, ¿qué hacemos con el gozo? La posesión de ese bien, bueno, tenemos que tener gozo de cumplir la voluntad de Dios, tenemos que tener gozo de que triunfe el bien, la dicha de sentirse hijo de Dios, miembro de la iglesia, la dicha de sentirse útil a los demás. Es decir, tenemos que empezar a experimentar gozos que sean, bueno, más nobles, ¿no? Que pequeños gozos, no sé, lo rico es este chocolate, o que vivir como de experiencias de sensibles, ¿no es cierto?, para empezar a tener gozos de mirar, ¿no es cierto?, a un campo sembrado o cosechado, ¿no? Y que eso nos dé el gozo de ese esfuerzo, de ese bien, de mirar con gozo lo que pudimos ayudar. Ni en este chico cómo creció, porque lo ubicamos, lo mandamos a un colegio, bueno, y el chico salió adelante. Y eso me da alegría, es decir, tenemos que buscar gozos nobles, que no se ennoblezcan a los hombres, ¿no? Y tenemos que, qué sé yo, un político puede tener gozo porque le dieron un sobre con un montón de dinero, y eso está mal, ¿no es cierto?, pero un político puede tener gozo de haber votado una ley justa, gracias a la cual muchas personas van a vivir mejor, y ese político puede decir, bueno, gracias a que yo estuve ahí debatiendo y gracias a que yo busqué lo mejor para mi pueblo, mi pueblo tiene esto, y esto me da gozo. Bueno, ¿qué tenemos que hacer con la tristeza, con el dolor? Bueno, nosotros vemos que Jesús se entristeció, que la Virgen se entristeció en la pasión de Jesucristo, y nosotros tenemos que tener dolor de ese dolor, ¿no? Es decir, tenemos que sentir dolor por las guerras, dolor por el hambre, dolor por la ignorancia, dolor por el error, dolor por tantas cosas que están malas, y quizás no estar tan, 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 y me rajé el dedito y me duele, y me duele un poquitito el codo, y entonces voy a poner un almohadón para no sentir tanto ese dolor, ¿no?, sino también como ennoblecer nuestro dolor, y que nos duelan cosas que verdaderamente son dolorosas, ¿no? Y no tanto que nos duelan cosas, ay, el otro me miró mal, el otro no me saludó, no me invitaron a tal lugar, no me agradecieron tal cosa. Bueno, la esperanza, la esperanza tiene que también alimentarse, el optimismo cristiano lo llaman los filósofos, ¿no? Es decir, si nosotros creemos que Jesucristo es Señor del Universo, que reina, que el final de la historia va a ser su reinado perpetuo y universal, que finalmente el Inmaculado Corazón de María va a triunfar, que todas las cosas que nos pasen, tanto sea que Dios las quiera como que Dios las permita, todas nos van a conducir a nuestro bien. Entonces, bueno, el happy ending, ¿no? Es decir, nosotros creemos que el final de la historia es bueno, y entonces si creemos eso, eso tiene que mantener nuestra esperanza. Y bueno, en el medio pasarán cosas difíciles, pero nosotros creemos que la última palabra, que es la única que importa, porque es la palabra definitiva, la va a decir Dios. ¿Qué podemos hacer con la desesperanza? La desesperanza tenemos que convertirla en una discreta desconfianza en nosotros mismos, y porque sabemos que somos frágiles. Entonces, decir, en realidad, no sé si voy a poder hacer esto, no sé si voy a actuar bien, no sé si yo lo haría mejor, cuando estoy mirando lo que hace otra persona. Es decir, tengo que tener una discreta desconfianza de mí mismo, también tengo que tener una desconfianza de los demás, ¿no es cierto? Pero no por desconfianza propiamente, porque yo tengo que confiar en los otros, sino por saber, bueno, y si es posible que no puedan, es posible que les salga mal, es posible que se callan por el camino. La audacia tenemos que convertirla en intrepidez y valentía para afrontar y superar todos los obstáculos y dificultades que se interpongan, tanto en el ámbito natural como en el ámbito sobrenatural. Entonces, si estoy estudiando, voy a tener muchas materias difíciles, y voy a tener muchos profesores difíciles, y voy a tener que poner muchos tiempos que no tengan ganas de estudiar, dedicarlos al estudio, y entonces eso es la intrepidez, ¿no es cierto? Es decir, tengo que ser intrépido, tengo que animarme con valentía a enfrentar esos obstáculos y superarlos. Y lo mismo en el campo sobrenatural, es decir, esos mismos obstáculos, para actuar bien, para perdonar, para mantener mi fe, para decir lo que pienso, para corregir fraternalmente al otro, para no tener respeto humano, es decir, yo tengo que esa audacia convertirla en esa valentía para defender lo que es bueno, ¿no? El temor, ¿cuál es el temor que yo tengo que tener? Bueno, el temor al mal, al mal verdadero, ¿no es cierto? Entonces, bueno, si me enfermo, Dios me va a dar fuerza, si me muero, con la misericordia de Dios, alcanzaré la vida eterna, si me fundo, bueno, Dios no va a permitir que me falte nunca el pan para alimentar a mis hijos, es decir, siempre en el temor vencerlo con la esperanza en Dios, pero sí tener temor de perderlo a Dios, de que por mi pecado yo lo pierda, ¿no es cierto? De tener temor de no alcanzar la vida eterna, tener temor de que la balanza de la justicia divina, el bien que yo haya hecho, sea mucho menor que el mal que haya hecho, y bueno, esas cosas tienen que sí producirme temor. Y la ira, por fin, ¿no es cierto? Que hay que transformarla en la santa indignación que nos arme fuertemente contra el mal. Ustedes saben que Jesús en ese momento en que echa a los mercaderes del templo, le da ira, santa ira, ¿no es cierto? Es decir, no, conviertan la casa de mi padre en una cueva de ladrones, ¿no es cierto? Dice, está enojado, pero está enojado por algo que tiene razón, que esté enojado, no está enojado por una pavada. Entonces la ira, que algunas veces es, ay, se me rompió una uña, y entonces estoy enojado, o me desperté de mal humor, y entonces no me hablen que estoy enojado. Bueno, entonces esa ira bastante pobre, ¿no es cierto? Y esa ira, en el fondo, que no tenemos que permitirnos, sí se puede convertir en una ira frente a algo que esté muy mal, ¿no es cierto? Y que nosotros, digamos, pará, esto no, ¿no es cierto? Pará, lo que estás diciendo es una mentira, ¿no es cierto? Oiga, eso es un robo, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos que tener ese carácter, y por eso hay una ira que es santa. Así que bueno, con las pasiones podemos hacer cosas lindas. Les mando la bendición, que Dios los bendiga, y los proteja, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.